En Argentina nací, tierra de inflación si hay, donde los pibes los morfan y andan mendigando un pan. Con esta apreciación fiscal ya no se puede crecer, la miseria que cobramos no alcanza pa' fin de mes. Pero eso se terminó en el 2023, todos los que laburamos vamos a votar a miles. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la primera, quiero la presidencia. Aquí ya viene mi ley, con la foto cierra, romperá las cadenas, traerá libertad. Hoy la casta está asustada, se le acaba la inmunidad. Hoy yo quiero que se haga justicia, es tiempo de igualdad. Eres corrupto, acorralado, el tiempo se le acaba.